Para el periodo 2019 a 2023, Jaime Valls Esponda será por segunda ocasión secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES. Luego de la 29 sesión extraordinaria del Consejo General de la Asociación, Valls Esponda dijo que apoyarán la iniciativa del gobierno federal en materia de educación superior y que trabajarán en la Agenda Visión y Acción 2030, donde proponen una nueva ley de educación superior, un nuevo modelo de financiamiento plurianual para las universidades y un sistema de evaluación y acreditación para los egresados. Política para enfrentar los retos como la baja cobertura, el aprovechamiento y el abandono escolar. Se debe hacer una profunda evaluación, añadió, ante la 4,0, Cuarta Revolución Industrial, se requiere un sistema de acreditación y evaluación de los egresados para mejorar sus competencias en el ámbito laboral, la formación dual y dar seguimiento a los programas de educación superior, dijo Valls Esponda. Por otra parte, la creación de un nuevo modelo de financiación plurianual para las IES permitirá la sustentabilidad y las jubilaciones de los trabajadores universitarios. Es asegurar una ruta para asegurar. Se sustentabilidad, señaló, por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, presente en el evento, dijo que la búsqueda de Un sistema plurianual para el financiamiento de las universidades, será imposible en la medida que las instituciones demuestren su ampliación en la cobertura, que se analicen sus problemáticas y se acredite su esfuerzo. ¡Gracias!